Las líneas de investigación en la cual me he metido, que justamente intenta empezar a trazar un poco los puntos, las conexiones entre lo que es la neurociencia, la investigación del cerebro y el aprendizaje por computadora, que como saben es un campo de la investigación que está creciendo mucho, tanto por cuestiones fundamentales como por cuestiones aplicadas. Y la manera en la cual quiero conectar estos dos mundos es justo pasando por la teoría de control, que como veremos es una teoría matemática que puede traer bastante información y hacer luz sobre algunos de los puntos que tocaré en la presentación. Entonces, este es el esquema de lo que les voy a contar. Quiero comenzar con un recorrido bastante por encima necesariamente, pero con un recorrido de que es el sistema visual a nivel biológico, de que son las redes convolucionales, que de alguna manera son como el equivalente de aprendizaje por computadora del sistema visual. Y resaltar las analogías que hay entre los dos mundos y una vez terminadas las analogías quiero pasar a las diferencias y como vemos las diferencias son las cosas que nos pueden decir las cosas más interesantes de los dos mundos. Y una de las cosas que, uno de los puntos principales que quiero tocar entre las diferencias son lo que se llaman los ataques adversarios, que son una manera esencialmente de testear la robustez, la confiabilidad de estas redes. Y usando estos ataques podemos resaltar comportamientos muy distintos entre las redes convolucionales y nuestro sistema visual y estas diferencias son justamente las que apuntan a diferencias fundamentales tanto en la estructura como en el funcionamiento. Y una manera en la que, junto con Raciel Zabaleta, que es mi primer estudiante de doctorado, estamos abordando el problema de los ataques adversarios y cómo podemos modificar las redes para que sean más robustas justamente usando freer de control. Y esto nos llevará a la parte un poco más técnica de la presentación, que son los últimos puntos, donde les hablaré de una manera de representar las redes convolucionales, de cambiar la representación de las redes convolucionales a hacer lo que se llama representación espectral, que esencialmente significa aplicar una transformación de furia en las redes convolucionales y verla como filtros de la información que le iré. Entonces, ¿qué es el sistema visual? Pues seguramente ya lo han visto en varios lados, un pequeño repaso, tal vez con un poquito más de detalles para quien no ha visto neurociencia con un poquito más de detalles. El sistema visual es la parte del cerebro que comienza en la retina, esencialmente, pasa por el talamo visual y por el núcleo supragiasmático, y de aquí se va al córtex visual primario, esta parte en rosa, que esencialmente es el hub, es el centro de procesamiento principal de la información visual en nuestro cerebro. Del corte visual primario hay dos caminos que parten, uno que es el camino dorsal, uno el camino ventral. El camino dorsal está principalmente involucrado con el procesamiento de la información visual donde hay movimiento, donde hay una noción fuerte de tiempo, es decir, mientras que el camino ventral está más involucrado en el procesamiento de la información visual, asociado a formas, objetos, personas, entonces, las componentes, digamos, estáticas de la información visual. Un poco más en detalle, entonces, si nos fijamos en la parte del sistema visual que va de V1, que esencialmente recorre el camino ventral, es decir, la parte que involucra el corte visual primario, secundario, V4 y la corteza inferotemporal, podemos de alguna manera ver cómo funciona ya a grosso modo el procesamiento de la información en ese sistema, desde dos enfoques. Uno, analizando cómo cambian los campos receptivos de las neuronas que conforman este sistema, y de otro lado, cómo cambian las características presentes en la información visual que llega a la cual estas neuronas responden. No voy a meter detalles sobre qué es una neurona, pero esencialmente una neurona son estas máquinas eléctricas que producen picos de potenciales eléctricos para poder transmitir información entre sí, y tanto mayor es la frecuencia o la intensidad con la cual producen esta actividad eléctrica, mayor es la información que transmiten a las otras neuronas. ¿Y qué es un campo receptivo? Pues esencialmente el campo receptivo, si con este retangulito representamos el campo visual, entonces literalmente lo que tenemos frente a nuestros ojos, este circulito representa la región del campo visual, tal que cuando pasa algo a nivel visual en esta región, una data neurona va a responder. Entonces, por ejemplo, el campo receptivo para las células que están cerca de la fovea, son muy pequeños, es la parte muy central del campo receptivo, son muy pequeños, son los campos receptivos, nos permite distinguir letras y detalles muy finos, y cada neurona tiene un campo receptivo asociado, los campos receptivos se pueden intersejar o pueden ser separados como los estamos viendo. Lo que pasa conforme del corte visual primario subimos a V2 es que los campos receptivos se hacen más grandes, y esto principalmente debido a que hay una convergencia de la información visual, de tal manera que un campo receptivo en V2 está dado por la suma de la información que llega en tres o mucho más campos receptivos en V1, de tal manera que una célula en V2 es sensible a la información visual que sucede en regiones mucho más grandes del campo receptivo, y de esta manera, de alguna manera, las neuronas conforme entramos al interior del sistema visual, se vuelven más genéricas en términos de dónde está su zona a la cual son sensibles, hasta llegar a la corteza inferotemporal, donde esencialmente a las neuronas no le importa dónde está llegando la información. Hay neuronas que son sensibles a la cara Gemini, por ejemplo, independientemente de dónde esta cara aparece en el campo visual. Conforme los campos receptivos se hacen más grandes, también aumenta el nivel de abstracción de las características a las cuales responden las células. Entonces, en el corte visual primario tenemos células principalmente sensibles a bordes y líneas. En el corte secundario ya tenemos células que responden cuando llega a una forma sencilla, un triángulo, un cuadrado, un círculo, un campo receptivo. En V4 ya tenemos células sensibles a objetos distintos, y la corteza infrotemporal es principalmente sensible a reconocer cara, que claramente desde un punto de vista evolutivo para nosotros es algo súper importante tener células específicas, por ejemplo, para reconocer nuestros compañeros coraciales, es decir, las caras. Entonces, vemos si se parece o no la red es convulsional al sistema visual, y la respuesta es que sí, se parecen bastante. Entonces, este dibujo es muy distinto con respecto a lo que han visto anteriormente. Lo que describe es una esquematización de una red convolucional. Pero les voy a ir describiendo qué significa este dibujo para intentar trazar la analogía entre el sistema visual y una red convolucional. Entonces, la red convolucional, como nosotros recibimos una imagen, un estímulo luminoso en la retina, pues también al comienzo de la red convolucional llega una imagen claramente representada como una matriz de pixeles, entonces ya podemos representar una imagen como un vector, por ejemplo, de tamaño 39 por 39 por 1, si la imagen es blanco y negro, o 39 por 31 por 3, si la representamos, si la imagen es a colores, entonces va a haber el canal rojo, el canal verde, el canal azul. Usamos el ejemplo blanco y negro para entender cómo funciona la red. Si vamos a la primera capa, que se llama capa convolucional de una red convolucional, lo que vemos es que una neurona artificial en esta capa convolucional tiene un campo receptivo que esencialmente corresponde a un subconjunto de pixeles que a través de un operador de una operación de convolución, es decir, tomando estos pixeles y multiplicándolo elemento por elemento con una matriz que representa el filtro convolucional, este resultado se proyecta en esta neurona y esto es lo que va a recibir la neurona de esta imagen. Cada neurona va a estar asociada a su campo receptivo, es decir, al subconjunto de pixeles desde el cual llega la información. La red convolucional es un invariante por traslaciones espaciales, es decir, si tomo una mapa en este primer layer, todas las neuronas en esta mapa tienen el mismo filtro, tienen la misma matriz por la cual transforman la imagen y simplemente lo que va cambiando es el campo receptivo. Después de una campa, entonces, en estas capas convolucionales ya vemos la idea de un campo receptivo, esencialmente dada por esta operación de tomar un pedazo de imagen y multiplicarlo por una matriz para determinar la activación de las neuronas en la capa convolucional. Para ir alargando los campos receptivos de las redes convolucionales, lo que se hace, en lugar literalmente de tomar pedazos más grandes de esta, por ejemplo, de la primera capa para determinar la activación de la segunda capa, lo que se hace es tomar la primera capa convolucional y reducirla de dimensión, literalmente comprimiendo la información que está en esta capa en una capa más chiquita. Y eso se hace con una operación que se llama max pooling, en el cual esencialmente se toma un conjunto, en este caso, de dos por dos neuronas, es decir, cuatro neuronas, y se mapea a la capa sucesiva una función de estas cuatro neuronas. Si es max pooling, se toma la actividad de las neuronas y se va a estar respondiendo más, como dice la palabra max. Dada esta reducción de dimensión, vamos a la segunda capa convolucional, donde esencialmente sucede lo mismo que para la primera, pero ahora los campos receptivos se van a las neuronas de la primera capa convolucional. Y puesto que hay esta reducción de dimensión, lo que pasa es que los campos receptivos de las neuronas en la segunda capa convolucional ya son más grandes que los campos receptivos de las neuronas que están en la primera, porque la información que está en la primera se ha comprimido reduciendo la dimensión de la capa con estas operaciones de max pooling. Y así las cosas siguen hasta llegar a las capas finales, que son las que hacen las clasificaciones, que nos dan la respuesta, es una cara, es un coche, es una pelota. Entonces, si checamos a qué tipo de característica de la imagen responden las neuronas conforme entramos al interior de una red convolucional, otra vez pasa algo muy similar a lo que pasa en el sistema visual. Es decir, si tomamos las neuronas que están en las primeras capas convolucionales, sus campos receptivos, más bien los filtros correspondientes a su campo receptivo, son filtros que reconocen características de muy bajo nivel. Por ejemplo, estos filtros que tienen estas formas como lineita, lo que hacen es reconocer bordes, mientras estos otros filtros lo que hacen es reconocer la presencia de colores, colores complementarios. Entonces, toda característica todavía de muy bajo nivel. Conforme se da esta convergencia de la información de una red, de una primera capa a una segunda, el tipo de característica a las cuales responden las neuronas se hace de más en más abstracta, otra vez de manera muy similar al sistema visual. Y por ejemplo, si vamos a esta tercera capa, ya podemos reconocer neuronas que responden de manera preferencial, por ejemplo, esta sorta de, parece una sorta de pájaro, esto es una sorta de honeycomb, una sorta de panal de abeja, aquí parece haber una sorta de ventana, etc. Entonces, en estas capas profundas, las neuronas ya reconocen como elementos básicos de las imágenes para poder activarse y poder dar una respuesta. Lo que estoy viendo es un coche, lo que estoy viendo es un peatrón que está cruzando la calle. Entonces, para resumir, hay analogías muy fuertes entre las redes convolucionales y el sistema visual, representado aquí como una sorta de red, donde aquí hay la retina, el tálamo visual, V1, V2, V4, y aquí hay la parte que involucra a otros comportamientos que no sean la visión. Y como le acabo de explicar, lo que pasa en estas capas sucesivas se parece bastante a lo que pasa en capas sucesivas de una red convolucional. Ok, entonces, ¿dónde está la parte interesante? Pues, vamos, vamos, lo que le acabo de contar ahora es muy lacio, sensualmente como es, literalmente es un poco lo que está detrás del desarrollo de las redes convolucionales, pero empezamos a ver dónde las cosas cambian. Entonces, primero, quiero comenzar con algo muy funcional, es decir, cómo usa, cómo nos dice este libro que se llama Kahn, The Principles of Neuroscience, que es una suerte de las Biblias de la neurociencia contemporánea. Nuestro sistema visual y el sistema visual de otros animales claramente es constructivo. ¿En qué sentido es constructivo? Pues, que literalmente intenta meter estructura o construir información hasta donde no está esta información. Entonces, podemos ver esto en un ejemplo que se llama de bajo nivel, de nivel intermedio y de nivel alto. Entonces, en este ejemplo de bajo nivel, todos tendemos a ver esta línea, entre comillas, porque no hay ninguna línea, pero tendemos de manera natural a resaltar este subconjunto de Lineita, estas se llaman Gabor Pachis, entonces, este subconjunto de Gabor Pachis que más o menos están coalineados entre sí. De tal manera que si vemos esta imagen, el conjunto de estas líneas que resalta más son justamente estas que de alguna manera en potencia contienen estructura porque están coalineadas, aunque no haya de hecho ninguna línea, no hay ninguna estructura, solamente hay una sorta de correlación entre ellos, pero eso es suficiente para que nuestro sistema visual haga resaltarlos y literalmente vea, entre comillas, una línea que en realidad no está. Y esto es todavía más evidente cuando vamos a nivel intermedio, donde aquí estamos de acuerdo que no hay ningún triángulo, pero todos vemos dos triángulos, uno blanco con bordes blancos que está encima y uno blanco con un borde negro que está abajo. Aquí todos vemos un cuadrado. Y para irnos al nivel alto, si tomamos este conjunto de manchitas verdes, en este caso no vemos nada, pero si cubrimos estas manchas verdes con esta sorta de blob negro, pero de tal manera que estamos dando una sorta de posible interpretación a estas manchas verdes, pues directo aparecen letras B escondidas detrás de este blob negro. Entonces, en todos estos casos no hay ningún triángulo, no hay ninguna línea, no hay ningún cuadrado, no hay ninguna letra B, pero nuestro sistema visual construye información de tal manera que dado un estímulo que está escondido, que está cortado, que está literalmente, que no está ahí, logra de tal manera extraer información y poder interpretar, poder dar un significado a lo que estás viendo. Y esto, otra vez, a nivel evolutivo, tiene mucho sentido, porque esencialmente muchas de las cosas que vemos, por ejemplo, si todavía fuéramos cazadores, recolectadores en una foresta, pues casi nunca vamos a ver un animal en su integrada, solamente vamos a ver pedacitos de un animal escondido detrás de las hojas. Entonces, ser capables de inferir información, de construir información visual, aunque sea muy incompleta, es algo a nivel evolutivo, realmente es súper importante. Otra cosa en la cual las redes del sistema visual difieren fuertemente de las redes convolucionales, es que las redes convolucionales, tal vez, esta descripción le faltó un pequeño detalle, pero muy importante, que si se fijan en este esquema, la información solamente va hacia adelante. Esta es una red que se llama FitForward, porque desde la imagen, la información va a la capa 1, de la capa 1 va a la capa MaxPooling, del MaxPooling va a la capa 2, pero no hay nada que regresa, entonces no hay nada que regresa atrás, entre estas capas, y no hay nada que se queda en una misma capa, ¿ok? Entonces, esta se llama redes totalmente FitForward, funciona muy bien para reconocer imágenes, por esto se usan, también son fáciles de entrenar, pero ahora veremos por qué es importante, por qué estos detalles que estamos omitiendo, tal vez, tantos detalles no son. Y, efectivamente, en el corte visual primario, si vamos a las células que son sensibles a orientaciones de línea, orientaciones de bordes, lo que se sabe desde varios años ya, es que estas células forman interconexiones excitatorias recíprocas entre sí. De hecho, hacen conexión tanto excitatorias como inhibitorias. Las más fuertes son las excitatorias, las que nos interesan para las que les voy a contar ahora. Y la manera en la cual se conectan es que las células que prefieren los bordes horizontales se conectan de manera preferencial con los bordes horizontales y, además, de manera coalineada. Y esto hace que, si una de estas células detecta un borde, puede transmitir información excitatoria a otra célula que detecta los mismos bordes y, de regreso, esta la pueda volver a estimular. Y esto hace que la información codificada por una célula esencialmente se robustice, se vuelva más robusta o que se pueda amplificar. Y podemos ver esto justo regresando a este ejemplo de construcción de información de bajo nivel, como vemos en esta figura, donde si tomamos esta imagen central, otra vez, hay un subconjunto de lineitas, que son estas que están aquí en medio, que de alguna manera resalta, de alguna manera hacen este efecto de pop-out, como que, sí, resaltan en nuestra manera de percibir la información. Y esto, se sabe, está relacionado al hecho que las células que son sensibles a estas orientaciones están en interconexión de mutua excitación entre sí, de tal manera que si una se activa, las otras se activan todavía más. Y esto hace que este pedacito de información, este pedazo de la imagen, pueda resaltar con respecto a todos los demás. ¿Ok? Entonces, esta naturaleza constructiva del sistema visual está estrechamente relacionada a algo que efectivamente falta en las redes convolucionales. Y una manera para comprobar esto, entonces, de una manera, modificar una red neuronal para que se comporte más como una red artificial, para que se comporte más como una red biológica. Y viceversa, entender si estas conexiones de verdad son importantes desde un punto de vista del procesamiento de la información, es hacer un experimento que de alguna manera pueda comprobar esto en redes artificiales. Entonces, para esto inventaron esta tarea para redes artificiales que se llama The Pathfinder Challenge, que esencialmente es esta tarea. Se crea un conjunto de imagen que otra vez contienen estas lineitas, estas como estas curvas segmentadas. Y en estas imágenes hay varias curvas segmentadas y también hay dos puntitos blancos. Y los puntitos blancos pueden pertenecer a la misma curva segmentada o pueden pertenecer a distintas curvas segmentadas. Y la tarea es responder, si tienes que aprender la red, es responder si los dos puntos pertenecen o no a la misma curva segmentada. Entonces, en este caso la respuesta sería sí, y en este caso la respuesta sería no. Y lo que hacen los autores de este artículo es comparar estructuras de redes convolucionales, más en general de redes artificiales, que tienen estas interconexiones laterales, estas interconexiones que ya no son feed forward, que ya no son solamente hacia adelante, sino que hacen reverberar la información al interior de una misma capa, y comparan el desempeño de estas redes con redes puramente feed forward, convolucionales, buenísimas, súper performantes para reconocer imágenes. Entonces, la estructura que usan es la que ven dibujada en este recuadro. No les voy a dar detalle, pero el nombre de esta estructura es Horizontal Gavit Rehury Unit. Entonces, lo que hacen esencialmente es usar el tiempo. Entonces, se meten en el contexto de redes recurrientes, donde hay una noción de tiempo que dirige la evolución del estado de estas neuronas. Y usando esta noción de tiempo, esencialmente implementan dos capas. Una de neuronas que codifican por el estímulo y que transmiten información, y otra capa de neurona que recibe estímulos de esta primera capa, y la regresa a la capa misma para modular la respuesta de estas neuronas. Entonces, lo que están haciendo es usando esta noción de dinámica, implementar estas conexiones horizontales que proporcionan retroalimentación y recurrencia en la dinámica de estas capas. Y el resultado está reproducido en esta figura. Entonces, en el eje vertical hay el desempeño de la red. En el eje horizontal hay el número de parámetros de la red. Y lo que vemos aquí, déjenme olvidar un segundito, estas redes aquí abajo. Entonces, cada puntito en esta red es un tipo de estructura distinto, con un número de capas distinto, un número de parámetros distintos. Aquí encima hay la estructura propuesta para los autores. Entonces, con esta estructura de conexiones horizontales, recurrentes. Y aquí encima hay redes convolucionales profundas, muy buenas para reconocer imágenes, como la ResNet 162. Otras desarrolladas justo para este tipo de tareas, como reconocer bordes, etc. Y si se fijan, ambos tipos de estructura de redes alcanzan un desempeño muy bueno, un desempeño muy, muy cercano a uno. Entonces, casi siempre da la respuesta correcta. Sin embargo, estas redes que no tienen conexiones horizontales, necesitan un número de parámetros a entrenarse, que esencialmente tres orden de magnitud más grande que una estructura con una sola capa, pero sí con conexiones horizontales. Entonces, un mensaje de este paper es, ojo, si queremos que una red no solamente haga reconocimiento de imágenes de Google, sino que también muestre fenómenos comportamentales, fenómenos funcionales similares a nuestro sistema visual, pues estas, entre comillas, detalles que no estamos implementando en las redes, tal vez sí son muy importantes, sería bueno comenzar a meterlo para que los dos mundos empiecen a acercarse. De manera todavía más, creo, más percutante, más importante, tal vez más peligrosa en términos de las posibles aplicaciones de las redes artificiales, son lo que se llaman los ataques adversarios. Entonces, seguramente muchos de ustedes ya han escuchado de estos fenómenos. Un ataque adversario es esencialmente una imagen que genera un disturbio sobre otra imagen. Entonces, este es el disturbio de las columnas centrales, las columnas izquierdas sobre la imagen original, y las columnas derechas sobre la imagen perturbada. Lo que estamos viendo aquí en los disturbios, en realidad es el disturbio amplificado 10 veces para que lo podamos ver, pero en realidad lo que se está sumando a esta imagen es 10 veces más pequeño que en intensidad, es 10 veces más pequeño que esta imagen. Y efectivamente, si se fijan, esta imagen y esta imagen son totalmente indistinguibles para nosotros. Y sin embargo, otra vez AlexNet, que es uno de los estados del arte de redes convolucionales, clasifica las columnas derechas como lo que deberían ser. Entonces, en este caso, un pájaro sobre pasto, en este caso, un bus escolar, una pirámide, un perro, etc. Mientras que todos los ejemplos de la derecha, entonces todas las imágenes apenita, apenita perturbadas, las reconoce como avestruzos. Entonces, claramente, si se fijan en este ruido, no hay ningún avestruzo, aquí no hay ningún avestruzo. Y sin embargo, AlexNet es engañado totalmente en ver avestruzos por todos lados, una vez que se perturba un poquito la imagen como mostrado en estas películas. Entonces, los ataques adversarios ahora sí apuntan a una diferencia profunda. Aunque hay analogía entre los dos mundos, el hecho de que dos sistemas se comporten de manera tan diferente frente a un mismo disturbio, nos dice que están funcionando de manera intrínseamente distinta a nivel vasco. Ahora sí que no es solamente un añadir un detalle para que pueda hacer una tarea mejor como la del Pathfinder Challenge, sino ahora aquí estamos entrando diferencias de comportamientos que son abismales. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Entender los ataques adversarios es un campo de investigación muy activo en este momento y lo que les quiero transmitir es que la teoría de control podría ser una buena herramienta para entender los ataques adversarios y por ende entender dónde están las diferencias de funcionamiento entre las redes artificiales y las redes biológicas. Entonces, ¿qué es la teoría de control? Pues la teoría de control es seguramente un predecesor del aprendizaje por computadora. Es algo que todavía funciona mucho mejor que el aprendizaje por computadora. Esencialmente, teoría de control de todas las cosas que mueven los aeroplanes, las plantas industriales, los amortiguadores sísmicos, como lo que hay debajo de muchos edificios en esta ciudad, el quiz control que hay en varios coches. Y todos estos ejemplos los podemos ver como sistemas entre comillas inteligentes. Y más que usar inteligente, esta palabra tal vez es de más alta acusada, por lo menos como sistemas autónomos. Es decir, todos estos sistemas, o semi-autónomos, porque en algunos de vez en cuando una persona tiene que hacer algo. Por ejemplo, no sé si vamos a un aeroplano, durante el despegue, un avión, disculpen, si vamos al despegue, al aterrizaje, pues ahí el pilota tiene que meterle mano, tiene que dar el avión aterrizar o despegar. Pero durante el 95% del vuelo, el avión es totalmente autónomo. Y esto se hace por sistemas de control que se basan de manera fuerte en lo que se llama retroalimentación, justamente. Entonces, este mismo concepto que falta en las redes feedforward, por definición, es algo que funciona súper bien para que se puedan crear sistemas autónomos capaces de tomar decisiones, de moverse en el medio ambiente de manera, entre comillas, inteligente. ¿Qué es un sistema de control? Es un sistema donde hay una planta, un sistema, podría ser un avión, un edificio, ¿qué queremos controlar para que haga algo? Por ejemplo, que no se caiga o que no colapse. Este sistema lo podemos observar, lo podemos medir a través de sensores, cuánto se está inclinando, cuánto está vibrando, etc. Comparamos lo que nos dicen los sensores con una referencia y esto, el error que hay entre lo que medimos y lo que nos gustaría que pasara, lo llamamos el error. El controlador recibe la señal de error y genera una señal de entrada al sistema que corrige su comportamiento de tal manera para que pueda funcionar de manera más similar a lo que deseamos. Entonces, en teoría de control, las palabras aprendizaje y inteligencia, que además son muy poco formalizables, en particular la segunda no tiene de verdad una manera de ser cuantificada, son reemplazadas por retroalimentación y regulación, es decir, retroalimentar el estado del sistema en sí mismo a través de un controlador, de tal manera que se pueda regular su comportamiento de manera robusta. Y bueno, nosotros también tenemos sistemas de retroalimentación y control en todos lados en nuestro organismo, sea para mantener la presión, sea para la presión de la circulación de la sangre, sea para mantener nuestra temperatura, sea para mantener cuánto disparan nuestras neuronas en el cerebro sin que nos dé un ataque de la presencia. Entonces, los sistemas de control y de regulación son súper útiles y son esencialmente todavía los mejores para realizar sistemas autónomos a nivel de ingeniería y además hay ejemplos de ellos en todos lados en biología. Y paradójicamente, hasta ahora todavía, machine learning, por lo menos en el sentido de redes artificiales, y terreno de control son casi dos mundos desconectados. ¿Por qué terreno de control puede ser muy útil para las redes artificiales? Pues porque justamente uno de los objetivos de terreno de control es entender cómo diseñar controladores que permiten rechazar disturbios a un sistema. Entonces, tomamos un ejemplo bastante relevante para esta ciudad que son los amortiguadores sísmicos. En el caso de los amortiguadores sísmicos, el controlador, lo pongo entre comillas porque literalmente ahí estamos interconectando cosas, entonces no hay ni una computadora. En este caso, el controlador es un sistema de masas y resortes que reacciona a cambios en el comportamiento del sistema, por ejemplo, al cuarto del sistema, cuando un edificio, por ejemplo, está oscilando. Y la manera en la cual el controlador reacciona ayuda, por ejemplo, a amortiguar las oscilaciones, y esto para evitar que haya resonanzas fuertes en el comportamiento del sistema o posiblemente el edificio colapse. Entonces, lo que quiero empezar a ver es que podría haber una analogía entre cómo un sistema de control quiere filtrar, quiere eliminar de la respuesta del sistema, tipo de disturbios con ciertas frecuencias que podrían ser danina, y la manera en la cual los ataques adversarios entran en las redes neuronales, esencialmente hagan que colapsen, o el equivalente a un colapso para una red artificial. Entonces, la manera en la cual se hace el diseño de estos controladores es estudiando la respuesta en frecuencia del sistema. ¿Qué es la respuesta en frecuencia del sistema? Pues, esencialmente, es tomar un sistema, por ejemplo, un edificio o una red neuronal, y estimularla con un input periódico, un input sinusoidal. Entonces, esencialmente, lo que estamos haciendo es intentar excitar los modos de Fourier que describen un sistema. Y, bueno, hacer análisis de sistemas de control en el dominio de la frecuencia, es decir, transformando todo a Fourier o a Laplace, es un campo que mezcla mucho otros campos de la matemática, nada de demasiado exótico, pero seguramente análisis compleja, álgebra linear y ecuaciones diferenciales. Y estos tres mundos se mezclan de una manera que me parece súper bella, para nada intuitiva, para entender cómo un sistema reacciona a un input. Para darle un ejemplo concreto de cómo un controlador moldea la respuesta en frecuencia del sistema para que se vuelva menos peligrosa, más sana, tomamos justo un ejemplo de una resonancia mecánica. Entonces, en azul tenemos la respuesta de un sistema mecánico sin amortiguador, llamándolos amortiguador sísmico, para hacer todavía en lo que hago los edificios del DF. Tenemos la respuesta de un sistema sin amortiguador sísmico, y en rojo tenemos la respuesta del mismo sistema, cuando ya lo hemos interconectado con un amortiguador sísmico. Entonces, lo que podemos observar es que sin amortiguador, el pico de resonancia de oscilaciones... Ajá, disculpen. Aquí en el fx tengo la frecuencia del input con el cual estoy estimulando un sistema. Entonces, es un sistema que literalmente le pongo una fuerza sinusodal de amplitud constante, la podemos tomar igual a 1, y lo que vamos haciendo es incrementar la frecuencia de esta fuerza, y medimos cuánto es grande la respuesta del sistema. Entonces, una respuesta muy grande, en particular un factor de amplificación de 10, si se fijan, aquí el sistema está amplificando 10 veces, el estímulo sinusodal que le estamos metiendo, esto puede ser justo lo que hace que un puente o un edificio colapse frente a estímulos periódicos que pueden venir del viento, pueden venir del temblor, pueden venir de otras cosas, que lo ponen en oscilación. Una vez que lo interconectamos con un amortiguador sísmico, pues la resonancia no se va, pero se vuelve esencialmente la mitad. Ok, esta es alrededor de 5, esta alrededor de 4. Entonces, hemos transformado un factor de amplificación de 10, esencialmente lo hemos dividido a la mitad, y esto en muchos casos podría ser suficiente para transformar un colapso en una oscilación seguramente desagradable, pero que no conlleva al colapso de un puente, de un edificio, etc. Ok, entonces, lo que quiero hacer ahora es justamente pasar a reinterpretar los ataques adversarios desde un punto de vista de análisis en el dominio de las frecuencias, y esto, como decía, es el tema del doctorado de la tesis, es el tema de la tesis de doctorado de Raciel Zabaleta, aquí en el posgrado de Enciencias Matemáticas. Y mucho trabajo les voy a mostrar ahora, es parte de los resultados que Raciel está desarrollando. Entonces, tomamos primero los estímulos visuales que queremos que una red reconocie. Entonces, tomamos, por ejemplo, una imagen de un cero, de un uno, de un dos, de un tres, y calculamos su transformación de Fourier bidimensional. Ok, entonces, este es el espectro de un cero, el espectro de un uno, el espectro de un dos, etc. Y si se fijan, para cada número, el espectro está muy cargado en las frecuencias bajas. Aquí en el medio tenemos las frecuencias bajas, a los exteriores tenemos las frecuencias altas, que es lo que yo cambié los ejes aquí, pero es la frecuencia cero, y aquí al exterior tenemos las frecuencias altas, que pues esto es una imagen de 28 por 28, tenemos a lo máximo 14, no, bueno, con el complejo unigado, 28 frecuencias por 7, pero la verdad sí. Estas imágenes son simétricas, y aquí tenemos 14 frecuencias discretas, que son las que caben en una imagen de 28 por 28. Y aquí tenemos el promedio de la transformación de Fourier de todos los ceros, que se vuelve, cuando promediamos todos los detalles, se vuelve todavía más cargada a las bajas frecuencias, y ahora sí literalmente ya no tenemos información para nada en las frecuencias altas. Ahora damos lo mismo con los ataques adversarios, entonces tomamos un cero, y calculamos cuál es el ataque adversario que hace que la red lo clasifique como, por ejemplo, un 2 o un 3. Y tomamos la transformación de Fourier, de este ataque adversario, y nos damos cuenta de que la transformación de Fourier, esencialmente, es la transformación de Fourier de un ruido blanco. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todas las frecuencias tienen más o menos el mismo poder. No hay frecuencias bajas donde hay más poder que frecuencias altas. Todas las frecuencias tienen todas esencialmente el mismo espectro. No es ruido blanco, si fuera ruido blanco no sería tan fijado para engañar la red, pero a nivel de espectro, a nivel estadístico, en términos de poder espectral, pues sí se parece mucho a un ruido blanco. ¿Ok? O algo muy similar a un ruido blanco. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve la respuesta en frecuencia de una red neuronal? ¿Es capaz una red neuronal de filtrar estas altas frecuencias y dejar pasar solamente donde hay, las frecuencias donde hay de verdad información relevante para la tarea? ¿O tal vez una red neuronal se comporta como un edificio muy mal construido? Es decir, que deja pasar todas las frecuencias, todos los disturbios de manera indiferente. Pues, hemos hecho este experimento muy sencillo, pero muy revelador, donde esencialmente, Rasell ha calculado la respuesta en frecuencia de una red, de la misma manera en la cual un ingeniero calcularía la respuesta en frecuencia de un sistema mecánico, por ejemplo. Es decir, tomamos la equivalente de la imagen de una sinusoide, es decir, una sinusoide, por ejemplo, horizontal. Lo mismo pasaría a una sinusoide vertical o con una sinusoide en diagonal. Esencialmente, lo que estamos metiendo es meter al interior de la red uno de los vectores de la transformación de Fourier bidimensional, asociado a una cierta frecuencia, a una cierta frecuencia espacial, de oscilación. Y lo que vemos aquí es la respuesta en frecuencia de la primera capa convolucional de AlexNet, otra vez esta red, que nos hemos divertido como atacar mucho para desmembrarla, entender por qué es tan frágil. Y si se fijan, la respuesta en frecuencia de esta red es esencialmente es plana. Tal vez baja ligeramente, pero ni de una, esencialmente de 0.5. Esta escala es en logaritmo, tal vez déjeme zoomar un poquito. Entonces, aquí tenemos la respuesta en escala logarítmica. Entonces, si se fijan, la respuesta no ha bajado. conforme recorremos todas las frecuencias espaciales a las cuales podemos estimular esta red, esencialmente la amplitud de la respuesta no ha bajado ni de medio orden de magnitud. Entonces, en términos controleros, esto es muy malo. Es una respuesta esencialmente que se llama pasa todo, que deja pasar todas las frecuencias de manera, de manera, de manera indiferente. Y esencialmente lo mismo pasa si hacen el mismo experimento en la última capa. Aquí hace falta tener ojo porque para esta capa, donde todavía el sistema es lineal, tiene sentido hacer un análisis en frecuencia. Para esta última capa podemos medirla, pero la matemática ya se rompe porque por medio hay funciones de activación que son no lineales. etcétera. Entonces, la pregunta que nos hemos puesto es, ¿cómo podemos hacer sin poner la mano? ¿Cómo podemos hacer que una red solita aprenda una respuesta en frecuencia entre comillas mejor? Pues veamos cómo es posible. Hay este paper del 2015 que, por cuestiones distintas, la voy a ver un segundo, introduce este dedo de una representación espectral para las redes convolucionales, que esencialmente es hacer un cambio de base, un cambio de base en el espacio de los parámetros que queremos aprender de esta red. Entonces, todos estos parámetros que nos permiten hacer con la red aprenda, a resolver una cierta tarea, en lugar de aprenderlo en la base estándar en la cual todo el mundo ha trabajado, le podemos dar una vuelta a cambiar de base, en particular vamos a tomar la base de Fourier, donde el cambio de variado entonces está dado por la transformación de Fourier discreta, para dar una vuelta a este espacio de parámetro y ver cómo cambia el proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la transformación de Fourier discreta se puede aplicar a cualquier arreglo, tanto unidimensional como un vector, como arreglo nidimensionales como se encuentran en las redes convolucionales, en particular esto es el caso de un arreglo bidimensional, es decir, una matriz de tamaño m por n, y esta función fx con índice h y w, donde h y w son las frecuencias discretas, con la cual representamos esta imagen, es la transformación de Fourier discreta de esta matriz. Entonces, exactamente como en el caso continuo, exactamente como lo que pasa con la transformación de Fourier en L2, también cuando la aplicamos a arreglos discretos, la convolución discreta se transforma en elemento, se transforma en la multiplicación elemento por elemento de los transformados de Fourier de dos arreglos X y F. ¿Ok? Entonces, esto es súper útil, es una de las razones principales por la cual las personas se han acercado a este enfoque para las redes, porque esencialmente les permite evitar tomar una convolución, que puede ser una operación bastante pesada a nivel computacional, y transformarla en una multiplicación elemento por elemento, aunque bueno, esto reenvolucra tomar dos transformados de Fourier, lo cual puede ser más o menos rápido que tomar la convolución. ¿Ok? Pero el aspecto computacional ha sido el principal, por el cual las personas se han acercado a estas ideas. Otra cosa súper útil es que por la igualdad de Parzival, o simplemente por el hecho de que la transformación de Fourier discreta es una transformación lineal unitaria, la transformación de Fourier no cambia la norma, no cambia la norma de la, pues deja la norma invariante. ¿Ok? Entonces, esto nos dice que si estamos interesados en errores de aproximaciones cuadráticos, o en cuantificar la pérdida de información con medidas cuadráticas, pues la transformación de Fourier no nos hace perder nada, porque en los dos mundos, en las dos bases, los dos son iguales. ¿Ok? Entonces, la idea que queremos aplicar esencialmente, es tomar los filtros convolucionales, representarlos en la transformación de Fourier, es decir, representarlos en términos de sus coeficientes frecuenciales, y hacer el proceso de aprendizaje, que se llama backpropagation, como lo he dicho hasta ahora, pero ese es el proceso en el cual se entrenan las redes para que puedan hacer tareas. Hacer backpropagation, es decir, hacer aprendizaje sobre los coeficientes frecuenciales de la red, es decir, lo que queremos aprender es la respuesta en frecuencia del filtro, en lugar que sus pesos. ¿Ok? Y esto es revolucionario, porque como veremos ahora, bueno, me voy a brincar esta diapositiva, pero lo que nos dice esta diapositiva muy rápidamente, es que backpropagation funciona súper bien con la transformación de Fourier, porque esencialmente podemos usar la regla de la derivada de funciones compuestas, para derivar por respecto a los coeficientes de Fourier, y bueno, dos operaciones como el max pooling y el dropout de las redes artificiales, en espacios de frecuencias se vuelven spectral pooling y el frequency dropout, lo cual funciona todavía mejor, de hecho, que su representación es en la base estándar. Y esto es la parte más importante, porque el primer punto sobre representar una red en Fourier, es que si por ejemplo nos fijamos en cómo funciona el max pooling, y cómo funciona el spectral pooling, es decir, la versión frecuencial del max pooling, pues cuando tomamos una imagen, y esta podría ser esencialmente la activación de una capa, y le bajamos de dimensión con max pooling, en general perdemos muchísima información. Esta imagen que le estoy mostrando aquí, ya casi ni se le conoce que es una cara, no se ve en los ojos, no se ve en el cabello, casi se ha perdido toda la información semántica, que estaba en esta imagen. Viceversa, si bajamos de dimensión de la misma cantidad, entonces, este vector aquí, tiene el mismo tamaño que este vector acá, pero uno está representado en el espacio, otro está representado en Fourier, pues la transformación en Fourier, preserva mucha más información semántica, de la imagen a la cual estamos bajando de dimensión, y uno se puede esperar que el mismo pase, cuando el mismo lo hacemos con capa más profunda, de una red convolucional. Y segunda cosa, cuando una red se representa en frecuencia, automáticamente, aprende respuesta en frecuencia, mucho más bonita, es decir, aprende respuesta en frecuencia, que es un tipo pasabanda. Esto que vemos aquí, son las transformaciones de Fourier, de los filtros aprendidos por una red representada en frecuencia, y si se fijan, todos son súper selectivos en términos de qué frecuencia dejan pasar, es decir, son filtros pasabandas muy buenos, ¿ok? Y esto, por ejemplo, nos deja pasar la frecuencia baja, deja pasar las frecuencias donde aquí es blanco, y bloquea todas las demás, ¿ok? Entonces, esto nos da filtros que en términos de peso, no son sparsos, pero sí son sparsos en su transformación de Fourier, es decir, son filtros buenos, son filtros que a un sistema de control le gustan, porque les permiten filtrar disturbios, que son toda la parte negra, esencialmente, ¿ok? Y efectivamente, si hacemos este experimento de calcular la respuesta en frecuencia, de una red convolucional, representada estándar, y representada en Fourier, la red entrenada en la representación estándar, tiene una respuesta en frecuencia básicamente plana, mientras que la respuesta en frecuencia, la red entrenada en Fourier, tiene una respuesta en frecuencia que bloquea la frecuencia cero, como debería ser, porque no nos interesa el nivel promedio de la universidad de la red, y también bloquea todas las altas frecuencias, donde como hemos visto, hay los disturbios, y la sola cosa que deja pasar de manera robusta, son las frecuencias, donde si hay de verdad información interesante para resolver la tarea, ¿ok? Entonces, esto sería el equivalente, de quitar un pico de resonancia, o filtrar todas las frecuencias, donde viven los disturbios, que afectan nuestro sistema, y si los he convencido, aunque ha sido muy rápido, que tener una buena respuesta en frecuencia, como pasa para los edificios, los sistemas mecánicos, hace que las cosas funcionen más robustas, pues nos deberían sorprenderles, efectivamente, tener una respuesta en frecuencia más limpia, como esta, automáticamente, hace que la red se vuelva más robusta, entonces lo que tenemos aquí, es la intensidad, el ataque adversario, y esta es la accuracy, y las distintas líneas, corresponden a distintos métodos, de representar la red, y en particular, los dos más robustos, y más robusto de mucho, son los que corresponden, al aprendizaje en frecuencia, no en la base estándar, en la cual normalmente queremos aprender, a entrenar las redes convolucionales, y otra cosa súper importante, es que si nos fijamos, en cómo se ven los ataques adversarios, cuando parametrizamos la red normal, o en Fourier, pues nos damos cuenta, que en normal, el ataque es esta sorta de ruido, que está un poco por todos lados, mientras que en Fourier, el ataque ya se vuelve más interpretable, porque justo le atina más, a donde está la información saliente, para poder perturbar la red, entonces nuestra esperanza, todavía es work in progress, todo esto, es que una red, bien entrenada, se vuelva robusta, tanto cuanto nuestro cerebro, primero, y segundo, que cuando la red empieza a ser engañada, se vuelve engañada, exactamente como nosotros, es decir, que tal vez, este 5 se ha vuelto un 8, ok, entonces una vez que se ha vuelto un 8, se ha vuelto un 8, tanto para la red, como para nosotros, lo cual apunta, que ahora sí hay, mecanismos, detrás, de cómo respondemos, estos estímulos, que ya son mucho más similares, ok, y bueno, para terminar, ¿dónde ha terminado, la retroalimentación? Pues voy a ir muy rápido, la verdad, no es por dar muchos detalles tan rápido, pero, la idea, es que, si el usar, de usar capa feed forward, usamos capas implícitas, donde la salida de una capa, depende de la capa anterior, pero también de la activación, de la capa misma, lo que estamos haciendo, y hay muchos papers, que están saliendo sobre redes, con capas implícitas, lo que estamos haciendo, es tomar una capa feed forward, y transformarla, en una capa, con retroalimentación, donde justamente, la salida, afecta la activación misma, de la red, y la idea, que ahora podemos, tomar, otra idea, de la feria de control, que se llama loop shaping, y en particular, adaptive loop shaping, y esencialmente, modificar la función de costo, con la cual entrenamos la red, en una parte feed forward, que esencialmente, hace que la accuracy de la red, crezca, conforme el entrenamiento, sucede, y una parte, de retroalimentación, que esencialmente, lo que hace, es aumentar la robustez de la red, haciendo que su respuesta, en frecuencia, se vuelva más, más bonita, más pasabanda, y más regular, ok, entonces, todo esto, es super work in progress, todavía estamos, intentando entender, qué tipo de función, tenemos que meterla aquí, aquí hay miles de opciones, todas las clases, que se usa para entrenar las redes, aquí todavía, hay muchos, grados de libertad, que le podemos, que le podemos meter, para hacer las cosas función, entonces, con esto termino, y espero que haya tiempo, para unas, preguntas, adelante, o no sé si hay preguntas, no logré entenderlo, creo que, hemos visto preguntas, en el face, generalmente, las personas, escriben, si tienen dudas, o algo, entonces, ahorita, nadie ha escrito nada, ok, y, bueno, quisiéramos, agradecerte mucho, al haber participado, con nosotros, y, pues, no sé si, Mukei, Mukei quería agregar, alguna cosa, no, nada más que, agradecer de nuevo, a Lesio, por su participación, si, de todas maneras, los invitamos, y, si alguien tiene una pregunta, este, pues, más tarde, la podemos, pues, pasarla, después, a Lesio, ¿no? Claro. Y, y, contestarla, ¿no? Desde aquí, decías que no tenías Facebook, pero nosotros, con mucho gusto, la podemos contestar. Va, súper. Un comentario de Ale García Madrigal, que dice que, muchas gracias por tu plática, que le pareció muy interesante, de Michelle Olvera, también, excelente presentación, y te agradecen la plática, Tete Velarde, lo mismo, ¿no? O sea, sí, sí estaban aquí, escuchando muy atentos, y les gustó la plática. Súper. Bueno, los invitamos a todos para el próximo jueves, con nuestra plática de la historia del álgebra de conglomerados, que nos dará Lara Bosinger, del Instituto de Matemáticas, en la Unidad Oaxaca, y, pues, gracias a todos por haber estado aquí, y nuevamente, gracias a Lesio, y hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes.